Acá Miami, en nuestra primera cobertura desde Miami, Florida, le tenemos a David Bisbal, este reconocido artista español que está, señores, pero en todas, desde películas de Hollywood hasta el Mundial. Aquí le tenemos el recuento de todo lo que nos contó, en exclusiva, para los dueños del circo. En un momento de mi vida que me siento muy bien, me siento tranquilo, por supuesto, me siento físicamente bien, por lo tanto es verdad que hay mucho trabajo y tengo que compaginarlo con mi familia y todo, pero, oye, las oportunidades pasan solamente una vez, me propusieron cantar con Miley para su última película, para que apareciese esta canción, bueno, es lo que haría yo en los créditos, oye, feliz y feliz, porque es una artista que se conoce en muchos lugares, tanto lo de la canción para Coca-Cola para el próximo Mundial, igual estamos haciendo muchos conciertos, en definitiva hay que seguir adelante, ¿no? Y estoy contento, sí. Mira, ¿no te sientes en dolor como papá? Muy bien, muy bien, me siento estupendo, creía que iba a ser más difícil y no, me siento... Te ha ayudado bastante. Hombre, somos un equipo, desde luego, somos una familia, pero que creía que no, que iba a ser más difícil, estaba preocupado por eso y no, desde el primer momento me sentí bien y me ayuda, me ayuda, me ayuda mucho en el escenario a tener una sonrisa en el alma y en el corazón. ¿Creerías en un nuevo talento para apoyarlo? Yo sí, y trato siempre de hacer colaboraciones con nuevos talentos, por ejemplo, sin irnos más lejos, en los Grammys, por ejemplo, canté con Luz Ríos, que es una artista mexicana que está empezando y a mí me encanta esa mujer y pienso, pienso que va a llegar muy lejos en su género musical. Después estuve también con Pixie Love, que es una artista que no mucha gente conoce, inglesa, que sí tiene su primer disco, pero que a mí me parece que tiene mucho futuro. Entonces yo siempre veo la capacidad o cómo puede alcanzar su calidad en un futuro y por eso me gusta tanto. Así que claro que sí, yo siempre me fijo en artistas que tienen mucho nivel, que son muy conocidos. Y no quería irme sin antes preguntarle sobre el destape del bello y divino Ricky Martin. Escuchen lo que dijo. Yo, Ricky, siempre he sido una persona que he admirado y que lo admiro y que no se preocupe por nada en el mundo, que lo queremos todos como él no se puede imaginar, ¿no? Bueno, nosotros vemos la persona, nosotros vemos al artista que ha representado nuestra cultura latina en diferentes países del mundo por muchísimo tiempo y lo ha hecho excelente, cómo ha ayudado a la educación de la infancia en diferentes países del mundo. Es una persona enorme, es un artista que yo admiro mucho y eso nos va a cambiar, así que no se preocupe por nada en el mundo, que Ricky es Ricky y siempre será Ricky. ¿Qué tal, amigo de los dueños del circo? Soy David Bisbal de la República Dominicana. Os quiero muchísimo, siempre.